Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar a ver un poco de... Ya hemos visto lo que son las cargas eléctricas, las fuerzas de atracción y repulsión, las fuerzas de Coulomb que intervienen entre las cargas, hemos visto un poco el campo eléctrico que genera cada carga y demás, ahora vamos a ver un poco lo que es los conductores eléctricos, que se basa su principio de conducción. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en el átomo, que está formado por un núcleo, protones y neutrones, y esos electrones que orbitan ciertos niveles de energía. Esos electrones no es que pueden moverse libremente en un espacio, imagínense una esfera. Toda esa esfera es todo el volumen del núcleo interno, el centro, y toda la esfera son todos los niveles. No se puede saltar un electrón libremente en un espacio continuo de toda la esfera, sino que hay niveles, hay niveles energéticos donde pueden estar, y otras zonas, como son zonas prohibidas, que son entre nivel y nivel, donde no pueden estar. Eso es, gracias a un científico, que fue Planck, quien demostró que la carga eléctrica estaba cuantificada o cuantizada. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es que el nivel energético no es continuo, no es uniforme, sino que la energía se distribuye en niveles determinados donde esos electrones pueden estar y donde no pueden estar. Por ejemplo, ustedes habrán visto en química, y si no se los cuento muy fácil, lo que es configuración electrónica de cada elemento químico. Cada elemento químico tiene su configuración electrónica, que hay una forma de llamarla. Esa configuración electrónica, como la que tienen acá, por ejemplo, un átomo de litio, tenemos tres niveles de energía. Tenemos el núcleo, una banda de energía, un nivel energético que se llama 1S2. ¿Por qué 2? Porque en esa banda de energía, que es la que más cercana está al núcleo, puede haber dos electrones, y son esos dos electrones los que más internamente están ligados al núcleo. Y difícilmente se puedan mover, porque la energía que tienen que tomar para saltar a otro nivel es muy grande. Después tenemos el nivel un poquito más afuera, que es el 2S1, donde hay un electrón. Y la capa 2P, donde normalmente, vamos a ver, no hay ninguno, tómenlo que no hay ninguno. Entonces estos serían tres niveles del átomo de litio, el nivel 1S2, el 2S1 y el 2P. El último nivel en un metal, como el litio, el litio es un metal, que es un buen conductor, fíjense que este electrón está débilmente ligado al núcleo. Es decir, ¿qué quiere decir? Que cuando le empleemos, le apliquemos un poquito de energía, ese electrón puede saltar e irse a la banda 2P. ¿Qué es esa energía que le puedo aplicar? Directamente no hace falta una tensión eléctrica. La luz lleva energía en forma de fotones. Cuando los fotones pegan el litio en este material, le entrega energía térmica, y con esa sola energía térmica, o inclusive calentando, aplicando la energía térmica al material, ese electrón es capaz de saltar de la banda 2S a la 2P. En los conductores, los elementos conductores, yo obviamente voy a tener muchos átomos, no sé, de cobre, o de hierro, o de zinc, y forman todas las capas 2S de los distintos átomos que forman el hierro, por ejemplo, van a formar lo que se llama una banda de valencia. ¿Qué es la banda de valencia? La banda de valencia es la banda energética donde se encuentran los electrones que más debilmente están ligados al núcleo. Y la banda de conducción es que energía mediante se le entrega a la estructura cristalina, al metal, esos electrones fácilmente pueden saltar a lo que se llama la banda de conducción. ¿Sí? Entonces, los materiales metálicos, los conductores, ¿sí? Entonces, se caracterizan por tener un conductor, se caracteriza por tener una banda, ¿sí? Una banda de valencia y una banda de conducción. Pero, ¿con qué particularidad? Que la energía que hay entre la banda de valencia y la banda de conducción, la energía que tengo es muy pequeña, o sea, con una leve energía que yo entregue a los electrones que están acá, pueden saltar a la banda de conducción y moverse a lo largo de toda la estructura metálica del material. ¿Sí? Esa es la característica. E incluso, la banda de conducción puede estar sobre, sobre, este, solapada con la banda de valencia, con lo cual, permanentemente se están intercambiando electrones entre valencia y conducción. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que es un conductor. Ahora, un aislante, ¿por qué un aislante? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, el aislante, la diferencia es que voy a tener una banda de valencia, voy a tener una banda de valencia, pero la banda de conducción está más arriba, tengo una energía, si esto le llamo energía 1 y esto le llamo energía 2, la energía 2 que tengo que entregar es mucho mayor es mucho mayor que la energía 1, es decir, que en un aislante, no sólo entregando la energía térmica o incidencia de luz o lo que fuere, va a saltar fácilmente el electrodo a la banda de conducción, sino que yo tengo que entregar al material una cantidad de energía muy grande, llámese, habíamos visto que el voltaje es una energía por unidad de carga, tengo que entregar un voltaje muy alto para arrancar estos electrones que están acá de valencia y llevarlos a la banda de conducción, por eso si yo le aplico una determinada tensión eléctrica a un metal voy a tener fácilmente una circulación de corriente eléctrica porque los arranco muy fácilmente y si yo aplico un aislante seguramente no va a circular corriente, ¿sí? este espacio energético normalmente se llama dieléctrico, 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 ¿sí? ¿qué es el dieléctrico? es la capacidad de aislación que tiene el aislante, ¿sí? entonces, por ejemplo, el aire no es conductor, el aire no es conductor, tiene un dieléctrico muy alto, ¿qué quiere decir? que la cantidad de voltaje o energía que yo tengo que entregar a los átomos del aire es muy alta para que puedan romper esta barrera eléctrica, esta barrera energética, romper el dieléctrico para que circule energía, por ejemplo, las tormentas, en los rayos ustedes verán la luz que baja al cielo, ¿sí? esa luz es corriente eléctrica, son los átomos que se han desprendido del aire de la banda de Valencia han pasado a la banda de conducción pero han roto el dieléctrico, ¿qué quiere decir? que la cantidad de voltaje que le hemos aplicado en el aire es tan alto que se rompe el átomo ese de oxígeno que está en la banda de Valencia se rompe y choca con otros átomos y genera esa corriente eléctrica que se ve en forma de luz y al chocar impactar distintos átomos de oxígeno lo que hacen generan el trióxido que es el famoso ozono que es tan beneficioso para la capa de ozono justamente es un aire limpio ¿si? entonces esa es la diferencia básica entre un conductor y un aislante es la barrera energética que hay entre la banda de Valencia y conducción ¿si? hasta ahí todo bien bueno después tomen un pequeño apunte de todo esto y copienlo en la carpeta ahora vamos a ver un poco lo de la resistividad bueno vamos a ver un poquito la resistividad ¿qué pasa? ¿qué es la resistividad? la resistencia eléctrica ¿qué es este parámetro que aparece en la ley de Ohn y demás? bueno la resistencia eléctrica como bien lo dice su nombre es la resistencia o posición al paso de la corriente eléctrica ¿si? o sea ahora tomemos una banda de conducción ya ahora estamos dentro de la banda de conducción conducción estamos dentro de la banda de conducción uy que feo puse conducción conducción y este es un material metálico ¿si? acá vamos a suponer que le pongo una batería le aplico una batería ¿si? una batería de determinados volts x volts no importa ¿si? más o menos estoy aplicando al material una energía estoy aplicando al material ¿se ve o no se ve? si le estoy aplicando al material una determinada energía por lo tanto los electrones de la valencia van a pasar a la de conducción y se van a empezar a mover los electrones que están todos en la banda de conducción aportado por los millones y millones de átomos que tiene un metal por ejemplo el hierro el cobre se van a empezar a mover por la banda de conducción atraídos ¿por qué? por la polaridad positiva ¿si? de la batería entonces se van a comenzar a mover ¿si? se van a comenzar a mover y van a establecer lo que es la corriente eléctrica ahora bien ese electrón esas cargas no se mueven libremente como si fuera una autopista ¿si? libre en carril donde vamos con el auto y vamos y no hay ningún problema ¿está? no hay ningún problema dentro de la estructura de un sólido como es un metal ¿si? hay estructuras cristalinas ¿si? hay estructuras cristalinas podemos pensar que son como obstáculos podemos pensar que son como obstáculos es la materia misma ¿ok? esos obstáculos hacen ¿si? que el electrón que venga por acá choque ¿si? siga chocando siga chocando su tendencia es siempre ir hasta hacia hacia la izquierda pero va a ir chocando vamos a hacerlo más chiquito porque dice dice unas rocas muy grandes este va a chocar va ¿si? va a rebotar puede rebotar acá y va a rebotar acá o sea que no hay un libre paso de los electrones a través de la estructura cristalina de un lado a otro ¿si? hay materiales que esas estructuras cristalinas impactan más en el movimiento de los electrones y otras donde impactan menos o sea estructuras cristalinas metálicas donde la resistencia al paso va a ser mayor o menor ¿cómo se mide eso? con un índice que se llama ¿si? un índice que se llama resistividad ¿ok? resistividad eléctrica de los materiales resistividad eléctrica resistividad eléctrica su símbolo es así es la letra griega ro su símbolo es ro y la unidad de medida es el ohm a la menos uno ohm a la menos uno bien digo mejor dicho ohm por milímetro cuadrado sobre metro esa es la unidad de medida ¿si? entonces por ejemplo ejemplo vamos a suponer el cobre el cobre el cobre si yo me fijo la tabla tiene 0,0175 0,0175 ohm por milímetro cuadrado sobre metro esa es la resistividad del del cobre ¿si? esa es la resistividad del cobre ¿qué quiere decir eso? que si yo tomo un metro de cobre un metro de cobre con una sección ¿qué es sección? el área una sección de un milímetro cuadrado va a tener una resistencia eléctrica de 0,0175 ohm ¿ok? bien entonces ¿cómo calcularé yo la resistencia eléctrica de un material en función de esto? ¿cómo lo calcularé? la fórmula para calcular la resistencia R resistencia resistencia es igual al coeficiente de resistividad por la longitud del material sobre el área o mejor dicho la sección ¿si? donde esta es la longitud que se mide en metros ojo con las unidades la sección que se mide en milímetros cuadrados y la resistividad que es ohm por milímetro cuadrado sobre metro esto la unidad de medida que les va a dar es el ohm resistividad eléctrica bueno y eso ha sido todo por ahora ahora que es unidad es ojo refrigerador